entre los rumiantes, los bovinos son un grupo que tiene la característica de ser animales grandes y muy fuertes, con una cornamenta rígida compuesta por cuernos puntiagudos en diferentes formas, con un hocico ancho sus fosas nasales son visibles y carecen de pelo en el morro, cuya distribución es casi mundial, con excepción de la antártida, estos herbívoros pueden ser encontrados en muchos lugares y ecosistemas, uno de estos exponentes que puede intimidar por su masa corpulenta, ya que se le considera el bovino más grande del mundo de forma natural, su pelaje y comportamiento, es uno que puede paralizar a cualquiera al recibir su embestida, ese es el bisonte americano. este rumiante se encontraba en una gran extensión de américa del norte, desde alaska hasta méxico, pero actualmente está distribuido en pequeñas regiones de canada y estados unidos, de hecho existía una población que migraba al norte de méxico, pero por cuestiones del muro que se creó en los años 2000, estos encontraron una barrera que les impedía migrar. sus lugares naturales son las praderas y sabanas del norte de américa, pero también se posicionan en bosques, regiones semi desérticas, ocupando lugares con una alta elevación para tener un mejor lugar, pero en cuanto al nivel del mar se pueden encontrar en cualquier rango que cumpla con sus exigencias. son mamíferos arteodáctilos, por lo que están estrechamente relacionados con los toros, bueyes y demás bovinos, en donde se le conocen 2 subespecies. como lo dije al principio son el bovino más grande, con una altura a la cruz de hasta 1.80 metros de alto, mientras que su longitud de la cabeza a la grupa es de 2.13 a 3.18 metros y con un peso de 450 kilogramos a 1.350 kilogramos, los especímenes más grandes, donde gran parte de su peso es por sus huesos y su musculatura. son animales muy peludos, donde su pelaje tiende a ser rizado, sus cabezas con una mayor espesura, tienen un color negro que cubre gran parte de la cabeza y llega a parte del pecho, mientras que el pelaje de su cuerpo tiende a ser café claro a obscuro, siendo mucho más corto, este es mudado dependiendo la estación del año para adecuarse a este evento, mientras que la punta de la cola cuenta con mechones largos y ásperos de color obscuro. sus rasgos característicos son sus enormes cabezas, donde destacan 2 grandes cuernos que forman una curvatura descendente y terminando con las puntas en dirección craneal, que son muy afiladas. el otro rasgo particular es su enorme joroba, la cual se le llama de este modo, pero difiere de serlo, esta se forma por las apófisis de las vértebras torácicas y cervicales, cercanas a la cruz, donde soportan unos grandes músculos. su hocico cuenta con una dentición en número y forma similar a otros rumiantes, con el fin de triturar su alimento, sus patas son largas, las delanteras ligeramente más fornidas que las traseras, donde se soportan en sus pezuñas, las cuales solo 2 dedos de enfrente tocan el suelo, mientras que los otros 2 están por detrás de sus patas. su dimorfismo sexual es algo complicado, uno pensaría que los machos tienden a ser los musculosos, pero ambos sexos son muy similares, siendo desiguales solo porque los machos son más grandes. estos especímenes al igual que la mayoría de los herbívoros son gregarios, pero estos grupos se conjuntan por sexo, edad, estación y hábitat, creando una serie de variaciones conforme lo requieran, lo normal es que las hembras formen rebaños con sus crías no mayores a 3 años, con algún macho adulto, mientras que los machos tienden a ser solitarios, es normal que marquen sus jerarquías ante los grupos, esto para ambos sexos, en grupos que pueden llegar hasta 30 congéneres, pero al migrar estos forman uno mayor, llegando a estar conformado por una gran manada para llegar a su objetivo y en donde se les ve en conjunto y comiendo juntos demostrando una mayor tolerancia, movilizándose a lugares con mejores condiciones cuando se acerca el invierno, su mayor tiempo del día lo pasan pastoreando, consumiendo su alimento, para después reposar y rumiar, llegando a deambular y para descansar lo efectúan durante la noche, donde se echan en el pasto. su conformación muscular es una forma de intimidar, pero no solo se queda en ello, ya que son animales muy fuertes y temperamentales, que envisten a la menor provocación, llegando a correr hasta 62 kilómetros por hora, siendo casi letal el recibir un golpe de ellos y si a esto le sumamos sus cuernos que son afilados, pueden empalar a cualquier agresor. para su recepción el sentido del olfato es el sentido más desarrollado, lo que le permite detectar el peligro, también el oído es vital para ellos, poniéndose alerta al mínimo sonido, su visión no es muy buena de cerca, pero tienen la capacidad de identificar objetos en movimiento hasta 2 kilómetros de distancia, esto se debe a que al ser animales depredados, se han adaptado para tener una mayor protección contra las hostilidades, mientras su comunicación se rige por el sonido entre bramidos, soplidos y mugidos, también utilizan las posturas y la información química. son animales herbívoros, donde consumen una gran cantidad de pastos y esto es lo que rige sus migraciones, ya que si comienza a escasear estos se moverán en masa a un lugar donde tenga las condiciones adecuadas, ya que en promedio consumen al día 20 kilogramos diarios de los forrajes, debido a su dieta no les aporta una gran cantidad de agua, por lo que también requieren de cuerpos de agua cercanos para llegar y obtenerla, debido a las nevadas que ocurren anualmente en la época de invierno, los lagos y ríos tienden a congelarse e impedir que estos puedan beber, siendo necesario que emigren cuando comienzan los cambios anuales. su reproducción es a partir del harem, un macho se reproduce con las hembras con las que ha formado un grupo, impidiendo que los machos jóvenes las atraigan, esto acarrea conflictos donde se demuestra que los más aptos son los que lo hacen, cosa que ocurre con los machos a los 6 años, donde ya son más competitivos por su tamaño para ganar su derecho a transmitir sus genes, donde la temporada de reproducción ocurre entre junio a septiembre, donde un macho al demostrar su dominancia, sea del grupo o individual este se reproducirá, tomando en cuenta que el estro de las hembras, es decir el momento en el que son receptivas y ovulan dura de 9 a 28 horas. las hembras tienen una gestación de 285 días o 9 meses y medio, para dar a luz la hembra se traslada lejos de la manada en un lugar tranquilo y con mucha cobertura de pasto, naciendo un becerro con un peso de 15 a 25 kilogramos, los machos son más comunes en porcentaje que las hembras, pueden correr a las pocas horas, esto por motivos de protección, con un color rojizo en su pelaje, tiempo después la madre y su cría se reintegran a su grupo, las hembras cuidan a las crías creando un circulo donde las posicionan, no importa si son madres o no, estas protegen a los descendientes del grupo, pero los machos no cumplen una función, conforme van creciendo van mudando de pelaje, teniendo una lactancia de 7 a 8 meses, ya después de cumplir el año de edad son completamente destetados y comienzan a desprenderse del vínculo de su grupo, esto para los machos, mientras que las hembras pueden ser atraídas por un macho de otro grupo o quedarse en el que nació, entrando a la madurez sexual entre los 2 a 3 años. su promedio en vida silvestre ronda entre los 15 a 20 años, por su estilo de vida migratorio se ve reflejado en una baja en este rango, además son cazados por algunos depredadores como lobos, coyotes y pumas, esto principalmente recae en los jóvenes, ancianos y enfermos, ya que los adultos sanos son muy intimidantes para aventurarse a acercarse a ellos. en estado de cautiverio debido a que se quitan la necesidad de movilizarse por el alimento, llegan a vivir 30 años, están en zoológicos, pero estos son una especie que se cría para diferentes fines, el principal con fines alimenticios. esta especie se encuentra en rango de casi amenazado, durante mucho tiempo se le caso, de hecho esta actividad fue una de las razones principales para que los pioneros en estados unidos y canadá pudieran desarrollarse, dando como resultado lo que son hasta el día de hoy, también las tribus nativas recurren a esta interacción, esto atrajo que la especie se viera amenazada hasta el punto de verse muy comprometida su población, pero con el desarrollo de la ganadería se fue sustituyendo el consumo de carne de la cacería, lo que ha permitido que esta especie aumente en números, aún se permite su cacería, pero esta se da por permisos para que con ello, las personas que quieran hacerlo, lo hagan de una forma controlada sin que afecte su población, aparte de ello se está desarrollando la ganadería de ellos, cumpliendo una función similar a las vacas, toros y otras especies que tienen la finalidad de proveer los alimentos cárnicos que consume el ser humano, por lo que es muy común encontrar carne de bisonte en tiendas y carnicerías, esto ha ayudado a que la gente que quiera consumirlos tenga una opción donde no se afecten a los especímenes de vida silvestre, algo a destacar es que es una especie muy emparentada a los bovinos domésticos, esto conlleva que muchas enfermedades las puedan contraer y transmitir, por lo que se debe de evitar sacar a pastorear en lugares donde comúnmente estos rumiantes se localicen. su rol en el ecosistema es la de mantener una especie predominante de plantas en los lugares, de hecho se ha estudiado que su presencia ha adecuado el entorno donde viven, a lo que conocemos hoy, es un animal históricamente relevante para los países que deambulan, la actividad ganadera de ellos deja un flujo económico que va creciendo y para el turismo es una de las joyas que permite una captación de dinero importante, de hecho llega a ser muy difícil pensar en el viejo oeste sin este animal, un animal que su apariencia es muy temida, no por nada sobrevivido en un lugar muy hostil, tan emblemático para norteamérica que es parte de su historia, el bovino más grande del mundo de forma natural, eso es el bisonte americano. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau